En estos momentos de violencia e impunidad en México, el coro de Acteal está preparando la grabación de un disco con canciones de protesta, paz, justicia y dignidad. Dicha grabación musical solo podrá ser posible con el apoyo de todas y todos, ya sea económicamente o con lo que disponga tu corazón. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. Gracias.